¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Norejo, bueno, antes de un nuevo comentando Y hoy estamos en... ¡Uy va! Minecraft Ay, hemos empezado muy mal, eh Me voy a quitar la arena que vimos que Aún no acabé de plantar eso y quiero plantarlo Que no haría eso Y me voy a quitar la arena Al sitio de siempre, ¿no? Bueno, esto como que sobra, ¿no? Así que me lo llevo yo Esto también como que sobra Esto lo voy a quitar todo Todo, todo, todo Bueno Hemos venido bien preparados, como veis Pero bueno, voy a quitar este renglón Y nos vamos Estoy en un solo desierto ¿A quién se ha infiltrado y ha metido esto? No, dejaré que esto fuera del solo desierto Y esto también me lo llevo Y nos vamos a casa A acabar lo que hemos empezado Calamares, ¿no? Tengo tinta de calamar No sé por qué necesito Pero yo quiero mi tinta Mi tinta de calamar Ah, dos saquitos de tinta Yo quiero cuatro Ah, tres Y yo quiero cuatro Bueno, me va a dar con tres Y nos vamos Saco de tinta Me voy por aquí Me voy por aquí Me voy por aquí Salto, salto, salto Una oveja No te quiero vuelvo por aquí Venga, para fuera Venga, fuera de mi casa 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 La hemos dado Bueno, ya se ha ido fuera de mi casa Eh, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer Vamos a hacer Esto, vamos a ver Vamos a hacer Eh Me gustaría que esto Esto hubiera algo tal Que así Esto sí Bien Así me gusta más Soy muy especial Para esto Todo me parece Que lo había puesto Pero bueno Soy más rápido Que el agua de Minecraft Bueno, ahí no había agua En los que no se puede poner Porque no le llega el agua A la Ay, Dios mío Esto me lo llevo yo Y Para de saltar Vamos a reproducir A nuestras vaquitas Vaquita, vaquita, vaquita Vaquita, vaquita, vaquita Vaquita Esto me lo llevo Lo pongo aquí Me lo llevo, lo pongo aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto no lo he puesto Esto por aquí Y Todo bien Ha crecido una zanoria Creo que la voy a poner ahí Zanoria, zanoria, zanoria Zanoria Ah, es verdad Tú Y tú La otra que Que el guante Que Que son muy pequeñitos Vamos allá Vamos a guardar nuestras cosillas Esto por aquí 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 Y no tengo filetargos Que los voy a poner Ahora mismo Oh, 45 Vaya Necesito Resto Y nada más Y mis pantalones aquí Super guapos Que como voy Voy a tope Sí, a tope de Power Bueno No, en serio Como voy Voy perfecto ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mientras se hace Llevármelo Esto por aquí ¿Qué ha pasado aquí? Nada Que en vez de dar Le dio un número Bien Eh ¿Qué vamos a hacer hoy? La verdad es que Tenía pensado ir Por Por resto Así que Os tenéis que contar Otro día De De 2, 3, 4, 5, 6 De minería Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto Así Esto así Esto así Esto así No creo que haga falta Más carbón Pero por el caso Me llevo 5 de carbón Y nos vamos ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos? A mirar un poco ¿A dónde? ¿A dónde vamos a mirar? A mi mina Vamos a mirar A mi mina Nina 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 Vacaciones de verano Para Nina 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 Cuestión A Cuestión A ¿Dónde está mi mina? No tengo ni idea Cuestión B Por aquí estaba ¿Verdad? Sí Cuestión C Voy a poner una antorcha Aquí Ah vale Mi mina Estaba por aquí Es verdad No me creo que mi mina estuviera por aquí No, 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 no No me creo que mi mina estuviera por aquí Tenemos un problema No me creo que haya perdido perder mi mina He perdido mi mina He perdido mi mina He perdido mi mina No, 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 no Casi pierdo la vida Bueno, yo no sé No me importa Yo me voy Me quiero ir Vamos 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 Me voy a esconder aquí No, no, no No, no No me atrello Toma Toma Bueno, pues Me haré otra Ay, Dios mío He perdido mi mina Paso ya del carbón Ay, va Es que tengo una muerte para las minas, tío Bien, bueno Vamos a seguir Imprevistos lo tiene todo el mundo Como perderle una mina Ay Que desastre Paso del carbón Venimos solo a por resto Claro, pero el resto A lo mejor está en profundidad Me voy a ir a profundidad A 6 A por resto Que ya es donde estaba en el En mi casa de Minecraft Que subí Y si no lo habéis visto Pues a lo mejor Dejo el link en la descripción Y si no lo estáis Porque no me acordé Bueno, vamos a seguir Esto va por aquí Esto va por aquí Bien Ahora bien Ahora está todo perfecto O sea, voy a ir a la profundidad Venga La profundidad Voy a ir a la profundidad a 6 Y diré Ahora nos vemos Pero no En qué profundidad estoy A todo esto Ven 26 23 23 Vamos a ir al número Y que voy a picando Con el pico Que no es Ni idea Bueno Vamos a picar Pico, pico Pala Pico, pico Pala Eso sí Pues a lo mejor No me vuelvo a acordar De salir Parecido mi mina Oh, re-stone Re-stone Bueno Yo creo que no nos podemos ir para arriba En qué profundidad estamos En la 13 En la 13 Es el rastro Pues muchas gracias Me encanta esta mina Así que me voy Sí, sí Sí, sí Me voy Y ya que hemos aprobado pico Pues cojo un poquito de carbón Carbón, carboncillo Tú eres el más bonitillo Tú eres el más bonitillo Me lo llevo Me lo llevo Ahí va Vámonos Vámonos Ahora sí Vámonos Un aldeano feliz A mí no está más cerca Pone aquí Una antorcha Creo que es por aquí ¿No? Sí señor Sí señor Estamos on fire On fire Vámonos Atmos Y por aquí Por aquí es Sí señor Y nos vamos otra vez de noche Luego por no variar Sí Lo esquivo Lo esquivo En todo el frente No te mato Te mato Te mato Te mato Te mato Te mato Lo maté Y me voy a casita A mumir No miréis el enderman A los ojos Que con el nuevo La nueva actualización Bueno La 1.4.7 Ya sabéis lo que pasa Que es súper Que da mucho más miedo ¿No? Voy a meter esto por aquí Voy a meter esto por acá Esto Lo estoy escuchando Pero no me importa Porque estoy muy feliz Esto va a ir por aquí Esto va a ir por aquí El resto Un momento Voy a ir ahí dentro Esto va a ir aquí dentro Esto va a ir aquí dentro Esto me lo llevo Me voy a coger un cubo de agua Y voy a por mi caña de azúcar Cojo esto Y me piro Porque ahí hay un Que hiper feliz Bueno no está muy feliz Y esa parte del mundo No se me ha cargado Pero me voy a hacer mi mapa Porque estoy muy feliz A ver Necesito una brújula Principalmente 1, 2, 3, 4 Por cierto No encontré algo en este Chisme Bien Necesito Uno de resto Esto por aquí Esto por aquí Y tenemos una brújula Para saber Para saber qué De dónde hemos salido Pero yo no lo quiero por esto Yo no lo quiero por esto No, no, no Yo necesito Papel Necesito papel Y Y claro ¿Qué pasa si no tenemos papel? Es que nos jodemos Eh Bueno Voy a coger esto Y hasta aquí Creo que va a llegar El capítulo de hoy Se me ha pasado volando Así que bueno Voy a mirar que no hay nadie Para despedirme Espero que os haya gustado Y ya sabéis Votad like Comentad Y si os lo ha gustado mucho Favoritos Bueno Ya sabéis Si queréis los vídeos rápidos Suscribiros Y Hasta el próximo capítulo Adiós